Estas gloriosas melodías de gaitas han acompañado a la mayor parte y gran parte de los jugadores de Age of Empires 2 desde que comenzamos a jugar hace más de 20 años y pertenecen a nada más y nada menos que a los celtas civilización jugable desde la campaña de aprendizaje de William Wallace en el juego original con honor, gloria y epicidad los recordaremos para siempre y con nostalgia porque nos estamos poniendo grandes su unidad de élite son los invasores de pasto y se supone que para aplicarse estos colores utilizaban un tinte azul que procedía del glasto, un arbusto de metro de altura que crece en la Europa septentrional cuando se ponía el glasto en contacto con el abono, con un montón de abono, produce un líquido amarillo que si se frota en los paños, en las telas o en el cuerpo cambia de color convirtiéndose en un azul brillante como se podía obtener a un bajo costo, en grandes cantidades este mismo azul se extendió por toda Europa durante casi toda la Edad Media lo encontramos dando color a calzas, cubones, tocas, no tuvo rival hasta unos siglos más tarde cuando los mercaderes holandeses que viajaban a oriente trajeron una planta que produce el mismo tinte y crece más deprisa y a menos coste que el glasto, que era el índigo los celtas se pintaban con esto antes de ir a la batalla para parecer más temibles y para poner nervioso a sus enemigos claro es que eran bravos guerreros, tanto hombres como mujeres que combatían los escoceses por ejemplo, eran originalmente atacantes irlandeses que tomaron las tierras de Gran Bretaña de la parte norte que se transformó en Escocia, cuando los ingleses trataron de conquistarlos a los celtas que habitaban en estas zonas, o sea Irlanda, Gales y Escocia durante la Edad Media, eran una gran desventaja frente a la caballería inglesa a menudo recurrieron a tácticas de guerrilla, atacando colonias inglesas y retirándose antes de que llegase el ejército principal los invasores de los pastos devastaron casi todas las zonas fronterizas y el reconocido héroe William Wallace de Escocia arrasó el norte de Inglaterra durante casi una década estos son los celtas basados en el lore del Age of Empires II porque también definió un pueblo mucho más amplio y creo que corresponde una aclaración esta unidad en sí es un anacronismo dado que en la realidad fueron los Pictos quienes aproximadamente mil años antes del medioevo pintaban a sus guerreros de azul pero quizás lo han realizado así para generalizar los distintos pueblos que tienen lugar por todo este sector lo voy a ir aclarando a continuación siendo así necesitamos hablar sobre su contexto e historia pensé que me habían hackeado se me estaba moviendo el mouse muy loco mente solo infelizmente hay dos cosas a destacar primero respecto a lo que corresponde a las faldas escocesas llamadas kilt aparecían un primero como Feyletmore era una túnica larga sin confección de unos 5 metros de largo que se recogía y se ataba con un cinturón no sé por qué hago el gesto si vende acá para arriba aparentemente se creó a comienzos del 1700 aunque hay algunas conjeturas sobre que había aparecido a finales del siglo XVI aunque no definido fehacientemente por lo que el diseño tradicional que nos imaginamos del pueblo celta escocés no sería el correcto en la edad media evidentemente así el comienzo del Feyletmore según la querida National Geographic y World History han coincidido en aspectos que son importantes a destacar y remarcar se los considera acordes porque de una u otra forma han hecho bastante trabajo para resumir casi toda el área de efecto de esta etnia que como estarán viendo en los mapas que he estado mostrando es muy amplio y cada pueblo tiene su propio origen y su propia historia por lo tanto tómenlo como es o sea una generalidad los celtas fueron un grupo de tribus que vivieron en la parte central y occidental de Europa se los fecha desde el siglo VIII hasta el I a.C. cuando fueron erradicados por los romanos el Age of Empires II por ejemplo es de la Edad Media no aplicarían técnicamente pero los han aplicado como una generalidad y está absolutamente perfecto estos pueblos fueron caracterizados por una ferocidad en el combate entre ellos compartían costumbres y lenguas muy similares hábiles en el trabajo del hierro y excelentes jinetes con una figura potente por la parte de la mujer en la cultura celta alcanzando puestos de líderes y luchando como un guerrero más en pueblos politeístas los celtas y su líder espiritual era un druida que además actuaba como juez en la sociedad su evento más importante era el banquete un acto muy importante daban la oportunidad de contar todos los detalles de una batalla o de un evento en particular las riñas o las peleas en estos ambientes eran esencialmente recurrentes aclarar esto es necesario porque en sí definir a un celta como un escocés debería ser correcto y lo mismo con los pueblos o las tribus de la época romana por ejemplo del norte de Hispania ya que el término acuñado por la autores de antaño se refiere a los pueblos que han vivido en Europa en la edad de hierro antes de la conquista romana es una generalidad ya lo he dicho bastante más en las regiones al norte del Mediterráneo en el continente de Albion pero claro el término es algo conflictivo porque estos pueblos no formaban parte de un estado unificado sino que pertenecían a una multitud de tribus en su mayoría sin mantener un contacto directo y el hecho de designar a los pueblos celtas sigue siendo conveniente ya que converge a complejas relaciones entre las distintas tribus del centro y el occidente de Europa lo mismo con la diferencia temporal y la regional les voy a dejar una serie de artículos en la descripción del video un link un tanto aleatorios a decir verdad una de esas cosas que solamente me gusta a mi pero al fin y al cabo puede ser que les interese para concluir en realidad para seguir porque falta un poco más con el pueblo celta nos queda detallar una siguiente cosa la mayoría de los investigadores coinciden que los orígenes de la cultura se rastrean hasta llegar a tres grupos que son más antiguos superpuestos y muy relacionados el primero es Urnfio de la edad de bronce tardía ubicada alrededor del Alto Danubio desde el 1300 antes de Cristo su nombre deriva a la práctica muy común que se empleaban urnas para guardar y enterrar a los restos incinerados de los fallecidos el proto celta de la cultura Hellstadt nombre de la localidad de Austria existió desde el 1200 al 1400 antes de Cristo cuyo apogeo en desarrollo fue entre los siglos 8 y 6 antes de Cristo la cultura cubre lo que hoy sería el occidente de Austria el sur de Alemania Suiza y el este de Francia es una región amplia en si esto por una parte y Austria Oriental Bohemia y parte de los Balcanes por el otro lado los llamados celtas de la antigüedad el tercer grupo es el del Atene del 450 al 50 antes de Cristo creo que se pronuncia así si no se pronuncia así háganmelo saber lo mismo con la próxima porque se llamaron así por la localidad de Suiza ubicada en la costa norte del lago Neuschatel repito no sé si se pronuncia así disculpa si lo dije mal la manera correcta de escribirlo aparece como así compartían rasgos comunes con el arte y la religión de todos los pueblos por eso la generalidad de llamarlos celtas estuvo asentada en un amplio arco que cubría casi todo el centro y el occidente de Europa y que abarcaba desde Irlanda hasta Rumania trabajaron el hierro hacían ofrendas votivas en las fuentes de agua el famoso depósito de armas en las tumbas y un arte que sigue patrones con diseños geométricos y vegetales en espirales seguramente estarán pensando que estos rasgos comunes también los han visto en la cultura nórdica lo cual también se aplica porque es correcto con toda esta información cuya historia es maravillosa e impresionante vamos a pasar a la parte final que es el papel de los celtas e invasores de pastos en el lore del Age of Empires 2 particularmente tanto los celtas como los francos son dos de las civilizaciones que son más complejas porque se refieren a un grupo mayor de etnias a la hora de hacer el guión considere muy importante comentar y alegar toda esta información porque es muy interesante aparte de que sea muy interesante corresponde a justificar por qué los desarrolladores del Age of Empires 2 le han colocado ese nombre no fue por algo al azar algo importante que considero destacar es la información que brindan en historia en el Age of Empires 2 que si van al apartado de historia van a poder ver a qué ellos se refieren exactamente no está tan específico pero está bastante bien en el apartado de historia mencionan por ejemplo al pueblo de los Scotty un pueblo irlandés que había invadido lo que corresponde a la actual Escocia en los inicios de la Edad Media estableciendo asentamientos que fueron permanentes y dando nombre a la nación presionaron y absorbieron a los pictos que vivían ahí nativos que habían hostigado a los romanos en el sur y lo que corresponde al reino de Escocia toma la forma que tiene actualmente a partir del siglo IX pero había llamado demasiado la atención de los ingleses lo que corresponde a la mención de William Wallace aparte de la campaña de aprendizaje comentan respecto a la revuelta que liberó Escocia es que William Wallace es un personaje muy importante cuya vida de historia ha sido épica así que vamos a dejar su apartado para un video aparte pero bueno para terminar de concluir respecto a la parte de los escoceses Eduardo III de Inglaterra reconoció la independencia de Escocia en 1328 pero la guerra en varios siglos en el año 1603 después bastante después de que la edad media haya concluido las coronas de ambos países se unificaron ahora sigue lo que corresponde al logro de Age of Empires II de las unidades de la civilización y las unidades los celtas son una civilización de infantería y de asedio son realmente temibles a partir de la edad feudal la infantería se mueve muy rápido lo cual nos permite hacer ciertas estrategias a temprana edad los leñadores trabajan un 15% más rápido lo cual nos da una polivalencia interesante en el tipo de estrategias a utilizar y además las armas de asedio disparan un 25% más rápido lo cual no es poco a partir del Definitive Edition se llama Incursor Azul en el Age Clásico se llama Invasores de Pastos incluso en el HD está así pero bueno por eso la diferencia y que el título del video me haya quedado extensísimo como tecnologías únicas tienen dos muy buenas esta bastión que Castillos y Torres disparan un 33% más rápido y los Castillos curan a la infantería aliada en un radio de 7 casillas está tremendo es muy útil y Furor Celta que las armas de asedio tienen un 40% más de puntos de resistencia esto equivale para todas las unidades del taller de maquinaria de asedios y como bonificación de equipo el taller de asedio trabaja un 20% más rápido tienen una excelente infantería como se imaginarán excepto escuderos tienen todas las otras tecnologías su caballería está bastante completa diría que es decente en comparación de algunas otras por el hecho de tener paladín pero no es de lo mejor no tienen cañón de asedio pero su taller de maquinaria está completo respecto a la herrería le faltan dos mejoras realmente muy importantes pero reiteramos destacan por sobre todo por su infantería y obviamente su unidad de élite es fuerte contra otra infantería y contra armas de asalto es una unidad que se mueve muy rápido así que en el campo de batalla siempre va a ser realmente muy temible obviamente que han logrado el efecto de que su adversario sienta temor por ellos porque es una civilización realmente imbatible las mejoras económicas que tienen son muy interesantes están bastante completas y es una civilización que en endgame destaca bastante no se queda para nada atrás a qué me refiero con esto que independientemente lo que le saquemos van a tener una contraunidad para eso bien camaradas espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy fue un poco más extenso de lo habitual de todos los videos de Leish pero bueno evidentemente por la historia se comprendía respecto a que sea yo agradecería muchísimo su soporte si es correcto hace bastante tiempo que no hacíamos videos de Leish en específico el carro de guerra usita sin más de un año esto no puede volver a pasar así que le vamos a poner muchísimo más atención al respecto comenten cuál es su unidad de elite favorita si la historia no estalla pública porque realmente hay bastantes les voy a dejar el link en la lista al final lista de reproducción obviamente los primeros videos creo que los primeros los primeros 4 o 5 no tuvieron la parte histórica por ejemplo los catafracta y demás sería interesante retomarlos si les gustaría háganmelo saber agradezco muchísimo su soporte y sobre todo que lo compartan con su comunidad con su clan con los grupos que conocen que seguramente están en varios por facebook por discord con sus amigos con sus enemigos hagamos que el canal crezca muchísimo más mientras tanto me despido y les voy a estar esperando en el próximo video para contarles una gran historia y les voy a estar esperando